Médico de Cabecera Médicos de Electrodiagnóstico y Medicina en Terapia Física que nos hicieron llegar un documento acá a la televisora referente a esa información que se brinda hacia el público como tal para poder darle seguimiento a los pacientes. Siempre es importante y aquí Médico de Cabecera nos enfocamos a dar una información veraz con médicos especialistas en los cuales hablen de lo que realmente se tiene que hacer con un paciente para no generar ningún problema con lo que es el público como tal o de la opinión que tienen los médicos que nos están viendo de aquel lado. Pues agradecemos a todos que sigan este programa que el objetivo siempre va a ser darle la mejor atención y la mejor información para el público. Doctora, algún saludo que quiera enviarle. Pues la verdad en especial agradezco a la doctora Eli Elizabeth Corro por apoyarme en la edición de mis videos y para todos mis alumnos y amigos y colegas de Facebook y pues a todo mi equipo de trabajo de mi consultorio. Pues doctora, gracias a todos que nos siguen. Retomando el tema de la endodoncia, un tema muy muy amplio que puede llevar a un paciente a unas complicaciones drásticas como lo decía el doctor Enrique, puede morir un paciente aunque se escuche muy drástico, sí puede darse este tipo de situaciones producto de un mal tratamiento, de un descuido que al final de cuentas cuando llegan con ustedes si hay buen tiempo de manejo del tratamiento pues tú eres en este caso la especialista en la rama. Sí doctor, pues lo más importante es saber el manejo del caso y si no pues pedir ayuda como decían con otras especialidades en la consulta privada se trabaja a través de cierta tecnología como es el microscopio operatorio, microscopio dental que nos permite ver cosas más a profundidad o más a fondo que nuestra visión normal pues no puede captar. En este caso en endodoncia trabajamos cosas muy pequeñitas en este caso localización de los nervios, cuántos nervios puede tener un molar o un órgano dentario que vamos a tratar porque muchas veces se dejan o se conserva todavía pulpa y aún ya se está hecho cierto tratamiento y pues hay que rehacer nuevamente los tratamientos porque la característica es que el paciente nuevamente regresa inflamado o presencia constante de dolor y ahorita también les invito a ver este video, el último video para poder comentar acerca de lo que se hace en el consultorio endoclini a través de la microscopía. Estos orificios que se ven ahí pues nosotros llamamos conducto, nos permite cierta ergonomía no dañar la espalda para poder trabajar los dientes hormolares se trabajan aislados del medio de la cavidad oral por eso se ve este hulito verde evitando que las bacterias entren de nuestra propia saliva dentro y tratando la mayor cantidad de nervios posibles es decir retirándolos para evitar dolor posterior mucha desinfección a través de equipo que pueda mover los líquidos dentro de los conductos y eliminar toda la gran cantidad de bacterias presentes en este caso las bacterias se colectan en colonias o como en capas que es necesario remover suficientemente el líquido desinfectante dentro para poder ser eliminados y evitar que posteriormente exista inflamación o pus dentro del diente una vez que se haya colocado ya la corona definitiva o prótesis entonces todas estas imágenes es de lo que se hace algunas curvaturas muy severas en las raíces con las que nos enfrentamos para poder ser tratados pero con ayuda a través de la microscopía se pueden tratar todos estos casos afortunadamente tenemos en el consultorio gran magnificación a través de un microscopio alemán en este caso es un tratamiento previo que ya se había hecho y por ahí tenía otro conducto más otro nervio que no había sido tratado habían síntomas presentes se puede localizar a través de la microscopía el aumento o magnificación y poder ser sellado nuevamente y así el paciente conserva su molar y sin necesidad de irnos a la extracción o sacar la muelita este tema que tú nos traes es lo de vanguardia lo que hay ahorita los diferentes especialistas amigos el doctor Jorge Vera, el doctor António Janotis, David Jaramillo que son de lo mejor a nivel mundial en endodoncia están manejando ese tipo de tecnología y tú la tienes aquí en Oaxaca para brindar ese tipo de atención a todos los pacientes porque el manejo de unos conductos de un molar a veces son tres conductos, a veces son cuatro un conducto mesivucal, el MV2 que se está buscando en muchas ocasiones el dentista general podemos decir no tiene esa habilidad para poder encontrar ese tipo de conductos como se ve en la imagen ese manejo con el apoyo de que es un microscopio que se va a ver enorme, muy grande la parte del molar que a simple vista como tal no se puede percibir aparte de encontrar los conductos que pueden ser accesorios como tal también se pueden ver las propias fisuras poder seguir este tipo de situaciones que le pasan a los dientes y como tal dar un mejor tratamiento un tratamiento completo para lo que son todos los pacientes Así es, independientemente de poder ver más conductos como decía doctor, podemos ver fisuras, fracturas que no son visibles, ahora sí que misión natural nos da más garantizar el éxito de los tratamientos el manejo es diferente por ejemplo casos donde a lo mejor ya fueron tratados nos permite identificar donde no fue tratado eliminar toda la obturación previa y una desinfección adecuada afortunadamente y la verdad pues gracias a Dios se puede hacer de este equipo de Salta Tecnología Alemana, CarSize entonces pues la verdad está a disposición pues de los pacientes y pues en este caso aparte de tener pues el equipo pues debe uno tener el conocimiento porque pues también no lo va a hacer todo el aparato Sí, así es, solito no trabaja y como tú lo comentas, Salta Tecnología manejar un microscopio la marca que tú tienes es excelente también bueno, aprovecho el foro de darle un saludo a mi amigo Javier Close que es de la competencia como tal Sí, es gran amigo Microscopio Cléris que también al final de cuentas el objetivo es que cada profesional porque la microscopía no es nada más para endodoncia también se puede utilizar en cirugía en otras áreas en donde como tal va a magnificar en lugar de ver una zona muy gran o sea, muy chiquitita que no se aprecie esto vamos a ver enorme y nos va a beneficiar para el tratamiento que se puede realizar en todos los pacientes y creo que poco a poco o por mala fortuna por ahora los microscopios, el costo tal vez no es poco y a veces el alcance para un dentista no lo tiene existen lupas también que se pueden ayudar creo que lo mejor es estar actualizado tener la información completa, pertinente y saber como dentista general que también podemos hacer unas endodoncias pero tener una línea muy marcada hasta donde es mejor que el especialista lo realice porque llámese con o sin microscopio hay situaciones que ustedes como especialistas es lo que le va a brindar una mejor atención al paciente Sí, doctor, yo siempre he dicho que dependientemente de ser especialista uno nunca termina de aprender a pesar de ser especialista también hay casos que se nos complican que te ponen a pensar y analizar y estarte documentando constantemente porque en salud esto avanza a pasos agigantados hay constante actualización, conocimiento, aprendizaje porque son nuevas cosas que la enfermedad está presente pero el manejo es diferente para poder ser tratado entonces seguir actualizándose seguir aprendiendo para poder llevar a un buen éxito estos tratamientos y como lo dije desde un principio el endodoncista no lo hace solo sino a través de ayudas de interdisciplina de otras especialidades Sí, claro porque el atender a un paciente como tal de eliminación de los nervios de la pulpa como tal como lo comenta el público el tratamiento no termina ahí debe llevar una buena rehabilitación y también creo que a veces cuando no se le brinda la información debido al paciente simplemente viene con esa situación aguda ese dolor se hace el acceso se drena y también hay pacientes que ya no se aparecen y qué es lo que sucede pues posteriormente ya vienen fracturados o tienen alguna lesión mayor o también terminan el tratamiento de conducto y ya está todo sellado como ya no les duele ya nos dan ese seguimiento con el especialista en rehabilitación bucal y también llega un momento en que la corona se llega a fracturar entonces eso es un parte que desgraciadamente no se hace con el paciente de brindarle la orientación debida para que culmine ese tratamiento Sí, así es doctor desafortunadamente muchos órganos dentarios terminan como dice el paciente comúnmente sacándose o en este caso de extracción por la falta de término de este que en este caso podría ser su rehabilitación completa entonces a través del rehabilitador bucal que es el que va a hacer en este caso pues un endocorona un overlay o el que la condición que considere para poder ser terminado Sí, también hacerle la mención a los colegas porque desgraciadamente siempre esa palabra la tengo es de que hay amigos que piensan que la endodoncia y siendo dentistas que la endodoncia como tal no es buena porque el diente termina perdiéndose y lo que comentabas hace un momento si no se hace bien el tratamiento es lógico que va a tener una reacción en su momento ese mismo diente y puede poner al paciente en predicamento por una situación más drástica que creo que eso no debe de pasar pues doctora le agradezco mucho el que haya estado aquí con nosotros puede darle su teléfono pues mi página de facebook microscopía dental pueden contar toda mi información nos ubicamos en la colonia Candiani Puerto Cortés número 200 consultorio particular endoclinic cuando guste visitarnos y como les comenté unas cortesías de 50% de descuento en 3 tratamientos de conductos y algunas consultas gratuitas a través de MBM noticias y programa médico de cabecera y antes nada más se me pasaba a enviar un saludo y agradecimiento al doctor Getzerel que también me ayudó en la edición de videos doctora muchas gracias y ya saben a todo el público estén pendientes que estas consultas se les va a brindar doctora vamos a ir a un corte y un momento regresamos para cerrar el programa